Hola a todos y bueno, vengo a presentaros una nueva mezcla que tengo hecha Y bueno, ahora empezará Esperar que lo ponga todo Vale, un momento, configuro esto Vale Ya Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Por favor, tú puedes Vámonos a ver a que confirme una cosa de la mezcla vale creo que ya se tendría que iniciar bueno 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 ah y y y y y y y y Vale, un momento Es que he ido configurando cosas Porque gana este Vale Que ya no es un carretero, chaval Encontro un culo justo a par de Llega, que tengo las mismas en oferta Dos puntos Y me voy a pillar la moto Y me has hecho, chaval, que te cargas Espera un momento Y me voy a pillar la moto Y me voy a pillar la moto Ahora sí que voy a hacer un primer color Vale, ahora escribo una cosa Y me voy a pillar la moto Y me voy a pillar la moto Delantero, delantero Vale, ya, solo eso Bueno, pues gracias Y suscribiros, like y favoritos, por favor Adiós